Encontramos este sendero Vamos a seguir Encontramos este sendero Encontramos este sendero En algún lugar vamos a salir por acá Encontramos este sendero Encontramos este sendero Estamos entre medio de dos cerros Encontramos este sendero ¿Será para ir ahí? Encontramos este sendero Parece que hay un arroyo ahí abajo Por lo que veo esto baja Vamos a usar el arroyo Y va a mover Se escucha Se escucha... Bueno, es muy leve, muy suave Calculo que sí Por acá hay una naciente entonces Ahora... Ahora... A la derecha Encontramos este sendero 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 y no y no 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 y y una tranquera delante qué lindo lugar por acá por lo que veo ahí adelante hay una una subida bastante empinada esperemos que no haya barro, ¿no? 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 me encanta esto miremos esa arribada ¿no? 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 me queda otro todavía ¿no? 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 Toda esta zona se llama Cabaña Cue Después viene 4 de julio Y la próxima es Pasito o Cerrito Pasito Está bien, entonces esta es Cabaña Cue Listo, para agendar Muy lindo lugar Bueno Parece que no, pero era bastante empinado esta Y yo estoy viniendo del otro lado de la serranía Cruzando los arroyos, andando entre las piedritas Arena Listo Cabaña Cue Otra arribada más ¿Lo logramos? ¿Lo lograremos? Sí ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Ahí sigue todavía? ¡Héjole! ¿Seguimos todavía? No, claro Listo Esto Esto que es acá Marcador Vamos a ver Vamos a pasar cerca de A ver Bueno Eso no sé por qué ¡Por si lo weynjos! ¡No, claro! ¿Lo veamız! ¡Ahí se está par gardeno! ¡Hejole! ¡Wow! Muy sorry! ¡Jas subí! Por acá me parece que está el Cerro Tren Y acá a la derecha salimos al asfalto Pero qué lindo recorrido es Ahí está el cartel, eh Qué lindo recorrido Esto está bueno Hetyo Yo Lo Sergio, fuera Sergio, fuera